La Secretaría de Salud de Gobierno Federal encabezó los trabajos de supervisión en la atención a las víctimas tanto en Zacatecas como en Coahuila y Nuevo León. Al momento 31 personas continúan hospitalizadas, 10 de ellas en estado muy crítico. Estamos muy consternados por las personas que fallecieron, pero ahorita nos preocupan las personas que están lesionadas. Vamos a hacer una evaluación tanto aquí como en las unidades del Seguro Social que nos dieron todo el apoyo y evidentemente en Coahuila y en Nuevo León. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.